Mi nombre es Bárbara Silva, soy diseñadora gráfica y bordadora. Llevo más de 10 años dedicados al diseño, donde me he desarrollado profesionalmente en las áreas de educación, publicidad, arte y cultura. Creo que la inquietud de crear es una habilidad que todo diseñador debe tener. Si tuviera que elegir un área del diseño, la que más disfruto es la editorial. Comenzar el proceso de diseño de un libro lleva consigo un gran trabajo, una obra palpable que durará para siempre. Siempre he tenido interés y habilidad para las artes manuales. Comencé a bordar aves chilenas, ya que soy una fanática de la naturaleza y esto dio paso a Abeter, mi primer libro bordado. Diseño prendedores camafeos y cuadros a pedido mezclando diversas técnicas de bordado. Hace 7 años vivo en Santiago, donde realizo trabajos para la Universidad de Chile y otros de forma independiente. Te invito a conocer mi sitio y mis redes sociales.